Siempre paraste pa' bailar, echa paraste Siempre paraste pa' gozar, echa paraste Desde Oriente al Occidente, venimos echando candela Desde Oriente al Occidente, venimos echando candela Para que goce la gente, el ritmo que yo prefiera Si quiere algo fascinante, la orquesta de Tito Puente Pues tocamos diferente, y siempre vamos pa'lante Siempre paraste pa' bailar, siempre paraste Siempre paraste pa' gozar, siempre paraste Siempre paraste pa' bailar, siempre paraste Siempre paraste pa' gozar, siempre paraste ¡Oye! Siempre pa'lante pa' bailar Siempre pa'lante 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 Bocito fuerte Pa'lante Dice la gente Pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante Eh, pa' gostar Pa'lante Pa' gostar y bailar Pa'lante Arriba Tito, pa'lante, siempre pa'lante ¡Viva!